¿Qué es lo que se ha traspasado a la comunidad? ¿Qué es lo que se ha traspasado a la comunidad? ¿Qué es lo que se ha traspasado a la comunidad? ¿Qué es lo que se ha traspasado a la comunidad? ¿Qué es lo que se ha traspasado a la comunidad? ¿Qué es lo que se ha traspasado a la comunidad? ¿Qué es lo que se ha traspasado a la comunidad? ¿Qué es lo que se ha traspasado a la comunidad? ¿Qué es lo que se ha traspasado a la comunidad? ¿Qué es lo que se ha traspasado a la comunidad? ¿Tú crees llegar a demoler y poder llevar a cabo los procesos si ya hay una discusión desde hace 7 años con esto? Lo que pasa es que hoy día ya no hay discusión. Hoy día la orden... Pero hay un recurso de apelación que está presentado. Sí, pero es un recurso de apelación que se funda básicamente en lo que han sostenido históricamente. Los permisos los tienen, están abordados en el fallo y no son en el fondo una excusa para pasar por sobre el derecho a la vida y a la seguridad y a la salud. En relación al resto de las alegaciones, eso es una discusión zanjada. No hay hoy día espacio para volver a abrirla. La minera tuvo la oportunidad a través de sus abogados, que son abogados de primera línea, de defenderse durante siete años. Y podrá imaginarse la ciudadanía en general que si después de siete años, con todo su equipo de abogados, nosotros somos tres, con 150 abogados, y creo no estar exagerando, no pudieron en el fondo revertir las situaciones porque los antecedentes tienen un peso propio. Estas causas tienen un peso propio. Aquí estamos hablando de agua, pero no te olvides que existe un fallo del juzgado de letra de los vilos que está pendiente de verse, que dice relación con la seguridad. El chanque está declarado una obra ruinosa y esa resolución tiene como parte del fundamento una resolución previa de la excelentísima Corte Suprema, que acogiendo un recurso de protección establece que el chanque pone en el fondo en riesgo la vida y la integridad física y psíquica de los habitantes de Caimán. En ese contexto, ¿ustedes no piensan, no ven la posibilidad de que la Corte de Apelaciones de la Serena decrete y dé a favor este recurso de apelación de Minera a los Pelambres? La verdad es que no me he puesto en ese escenario porque si uno hace un análisis concreto del fallo de la excelentísima Corte, del escueto o pobre plan que presentó la minera y de la resolución, que analizando dicho plan dice que a través de él no es viable el cumplimiento, la verdad es que lo único que queda en las alegaciones es decir que la excelentísima Corte ha en el fondo decretado una demolición que es inviable y yo creo que nadie podría plantearse a estas alturas que la excelentísima Corte va a ordenar algo que no puede hacerse. Lo que pasa es que también hay muchos casos de distintas índoles donde se ha revertido un fallo de la Corte Suprema en este caso y que muchas veces se vuelve a cero y se vuelve un conflicto y lo pongo en general porque hay varios casos específicamente en los casos medioambientales. Hay toda una crítica justamente a la institucionalidad medioambiental en este tipo de proyectos. Yo creo que tú estás confundiendo lo que sucede cuando en el fondo la Corte ordena volver atrás pero es una orden de la Corte. Ahora, yo creo que en esto y aprovechar el espacio yo creo que aquí lo que está sucediendo es una señal de cómo estamos funcionando como país. ¿Qué sociedad queremos? ¿Queremos la sociedad del discurso de la igualdad o la sociedad de la igualdad en sí? Aquí todas las voces que se han levantado para decir que esta es una aberración como resolución jurídica jamás se levantaron para decir que era una aberración y levantar un tranque en la cabecera de un estero. O levantar sobre una población que está 200 metros más abajo, un muro que resiste apenas un 7,5. Entonces, ¿cuál es el Chile en el que vivimos? ¿El del discurso o el de las acciones? ¿Somos iguales o no somos iguales? ¿Tú has visto que cambia eso, que hay más acciones? Yo siento que hoy día este fallo es una muestra clara de que, bueno, por algo el Poder Judicial, el Poder mejor evaluado por la ciudadanía. Porque realmente hay una visión absolutamente imparcial y objetiva. Es decir, aquí no vié contra todo pronóstico que Caimane obtuvo un resultado favorable. Contra todo pronóstico porque la presión es mucha. O sea, yo te digo hoy día, lo que estábamos hablando recién, hoy día más encima de que esta comunidad ha estado 7 años tratando de recuperar sus aguas, cuando lo logra, habiendo sido absolutamente ignorada, habiendo sido criminalizada, incluso a través de estos mismos abogados que fuimos objeto de una querella por asociación ilícita, sosteniéndose que la asociación ilícita era para realizar estas demandas que aparentemente eran inventadas. Y la comunidad ha seguido todo el conducto regular. Es una comunidad absoluta. ¿Ya qué se ve este cambio, Sandra? Esta posibilidad de que justamente se revierta este cambio. Y te lo pregunto también, ampliándonos a otros proyectos que están en carpeta, donde efectivamente hay una institucionalidad medioambiental, ya existen los tribunales ambientales, por ejemplo, en esa novedad. ¿Cómo se da este cambio? ¿Existe este cambio? ¿Las empresas también tienen que asumir ese cambio? O sea, yo creo que lo importante y lo medular de este fallo es que desde mi humilde perspectiva va a ser cambiar la forma de ser minería en Chile. Es decir, el fallo, si alguien lo lee, porque yo he visto aquí que la gente comenta y cuando tú lees, ves los comentarios, claramente no han leído el fallo. El fallo aborda muchos temas. Y dentro de esos temas reconoce la importancia que todos reconocemos de la en relación a la actividad económica y al desarrollo de esta y al aporte, no solo a la comuna, sino que a la nación completa. Pero lo que dice la Corte es que tenemos que encaminarnos a hacer una minería que en el fondo sea no solo sustentable, que sea amigable, que sea respetuosa. Una minería que en el fondo incluya tecnologías de punta para que esto no suceda. Más allá de las compensaciones económicas, que siempre ha sido la discusión. Lo que pasa es que las compensaciones económicas proceden porque se ha generado este daño. Si hoy día, te dejo clarosía, hoy día no se han demandado, son procedentes, el daño está acreditado, pero aún no se han demandado pese a todo lo que se ha dicho en todas partes. Son un derecho legal además. Es decir, aquí donde está la inmoralidad. A mí más inmoral que que alguien demande este daño brutal que ha sufrido la comunidad de Paimane, me parece más inmoral que se hayan dado los hechos que dan origen a la posibilidad de demandarlo. Eso es lo que a mí me parece inmoral. Pero más allá de eso, que en el fondo es un cierre porque cuando tú tienes una indemnización, es porque ha sufrido un daño. Y este daño no debió nunca haberse generado. No debió generarse ni en el proyecto Pelambre, ni debe generarse en ningún otro proyecto. Este es un problema que se da porque las cosas no se hacen bien. En el fondo, y retomando, volver, no es lógico que tú en una zona de sequía y en ninguna zona en realidad, tú autorices es un proyecto que se instala sobre la cabecera de un río. Eso es inmoral. La comunidad de Paimane es inmoral. Como es inmoral que tú permitas que por sobre una población se instale un muro de arena que en el caso de derrumbarse, según los mismos antecedentes que aporta la minera, la trayectoria que recorrería el relave pasa por sobre una comunidad. Eso es lo irracional. Y eso es lo que genera todos estos conflictos. Si las cosas se hacen bien y si la institucionalidad funciona previamente, nuestros tribunales no tendrían por qué estar sometidos a la presión de ver causas que no debieran llegar nunca a tribunales. Bien, Sandra, muchísimas gracias por esta entrevista.